El anuncio hecho por miembros de la Mesa Multisectorial de restringir la circulación nuevamente no es del todo respaldada por la población que considera esta medida como perjudicial para la economía del país. Bueno, lo fregaría más que todo la economía porque es un país subdesarrollado y vamos al fracaso de nuevo. Los ricos se hacen más ricos y los pobres los hacemos más pobres. Hay que cuidarse cada uno de nosotros porque volver al tiempo de antes va a ser difícil. Ya el país volvería a la hecatombre. César Chirinos, miembro de la Mesa Multisectorial, anuncia que se está analizando la información obtenida de esta semana y así poder tomar nuevas determinaciones. Podríamos estar tomando nuevas decisiones y si es posible regresar a circular a través de números de dígitos. No se descarta, es una posibilidad que tenemos. Por su parte, la empresa privada sigue sosteniendo que el compromiso de mantener las medidas de bioseguridad es de todos y un retroceso en la economía sería perjudicial. Es un tema más de conciencia ciudadana, es un tema más donde la autoridad, y ustedes díganmelo también que caminan en la calle, es un tema en donde la policía tiene que ser vigilante, en donde las autoridades, nosotros mismos como ciudadanos pedirle al que no está usando la mascarilla que se coloque la mascarilla. Todos debemos de poner de nuestra parte para trabajar en mantener la economía abierta, haciendo uso de la mascarilla, del distanciamiento social y del lavado de manos. La Mesa Multisectorial se mantiene reunida y presentarán esta solicitud a CINAGER para restringir la circulación de los ciudadanos, asegurando que de esta manera se podría frenar el alto índice de casos positivos de COVID. Desde Suyapa Medios y Notifides, le invitamos a que juntos erradiquemos el coronavirus. Con imágenes de Ludin Durón, les informó de Llerita.